Tenemos ahora nuestra columna favorita de la historia, que es Amanecer Negro. Separador lo tengo notado como en la hoja de ruta. Ya salió el separador, me hace acordar a un conductor que yo quiero mucho que pedía los separadores. Amanecer Negro, nuestra columna sobre arte, literatura, cine, de nuestro amiguísimo Franco Feliz. ¿Se presenta la voz? ¿Qué tal Facu? Soy Franco, conductor de Separador. Les doy la bienvenida a todos. Es una columna que la veo todos los días y el conductor de Separador es como omnipresente, porque en la hoja de ruta dice 80 veces Separador. Es como viejo, hay que darle el guarda al resto. No, no, estamos en Amanecer Negro. Vos sabés, recién dabas una suerte de introducción. Yo esto lo discutí mucho conmigo mismo y con nuestro amigo y querido conductor Esteban sobre los tópicos que se tocan aquí. Principalmente saben que hablamos de literatura y de cine. Últimamente hemos tratado de agregar otro cierto tipo de historias que también son llamativas y a veces no siempre van de ese lado, aunque siempre hay una zona de manoseo entre ambas que mencioné, entre cine y literatura. Pero bueno, la vida es demasiado rica y oscura como para tratar de reducir todo a dos tipos de cosas. Y en este caso volvemos, luego de dos semanas, a hablar de literatura. Volvemos a hablar de literatura para el beneplácito de todos ustedes que siempre me dicen quiero hablar de libros, qué libros me compré. Hay un par que me han dicho que se compraron libros porque yo los recomendé, lo cual me hace sentir. Una de esas personas está siempre presente en el chat. No voy a nombrarla porque ya sabemos todos quién es. Te está saludando. Me está saludando. Hola Chipi, buen día. Así que nada, eso solamente me hace más grande y más poderoso y más millonario. Inmortal. Inmortal cada vez que me llega un mensaje diciéndome, mirá lo que me compré porque lo recomendaste vos. Le muestro a mi mamá y se pone contenta. Bien. Dice, terminaste de lavar, sí, bueno, después me seguís contando. En este caso venía con algo que, te confieso, es bastante especial porque lo había pensado el año pasado. Esto había sido originalmente una columna que yo había pensado en abril del 2022, para esta fecha también, justamente, en la que, bueno, hoy es 5 de abril y se nos acaba de pasar hace nada más, nada menos que tres días, un nuevo aniversario de lo que fue el inicio de la Guerra de Malvinas. Algo que, obviamente, traer a colación esta novela, traer este tema, me parecía más que preciso hablarlo en un día como hoy, justamente porque el libro con el cual hoy pienso hacer la columna y el cual más o menos se desprende toda una simbología y una serie de conceptos. Trata sobre la Guerra de Malvinas. Estoy hablando de un libro argentino, de un libro que se publicó en 1983, o sea, un año después de la guerra, pero ya hablaremos de su historia editorial. Sin más preámbulos, me estoy refiriendo a Los Pichiciegos, una novela de Rodolfo Fowill. La estoy mostrando acá, que no se ve porque... Pero es lindo, es lindo, mirá, porque se ven solo las letras. Es lindo porque se ven solo las letras. Los Pichiciegos. Y estoy mostrando la edición que tengo yo, pero es un libro que está profusa y ampliamente editado, ahí se ve mejor. Mirá acá. Y tiene las Malvinas arriba. Capitán Milanesa dice, magnetizado lo descubrí por usted. Muchas gracias, Capitán. Magnetizado es uno de los libros que más me gustaron en el 2020, lo leí tres veces ese año porque realmente me encantó. Así que gracias, Capitán, que no voy a revelar tu identidad, quédate tranquilo, pero siempre que aparece el Capitán me tengo que morder la lengua porque casi le digo gracias y su nombre. Y su nombre. No lo hagas. No lo voy a hacer. No lo hagas porque lo busca en Interpol. Gracias por la mención. Volviendo a Los Pichiciegos, como te decía, es un libro de Rodolfo Fowill, un escritor argentino, fallecido en 2010, un sociólogo y publicista, una persona que es ampliamente conocida por haber incursionado en el mundo de la literatura como novelista, como cuentista, como poeta, pero que su formación venía de otro lado. Él era sociólogo y publicista. De hecho, un dato muy curioso, lo digo como introducción, él fue quien, fue el autor del eslogan de Coca-Cola. No recuerdo cuál, que creo que era vivir mejor o la vida es más linda compartida. De esta paz, felicidad. Una de esas las escribió Fowill, no sé bien cuál. Pero bueno, en 1983, en realidad vamos a ver, en 1982, estalla la guerra. Durante el conflicto, Fowill comienza a escribir su proyecto de novela, de su primera novela, que terminó siendo Los Pichiciegos, con una idea que él tenía como, que se había puesto como máxima, publicarla justamente durante la guerra. O sea, escribirla y publicarla durante la guerra, más o menos entre abril y junio. Cosa que para el mercado editorial era, el mercado editorial hoy en día es lento, nos imaginamos hace 40 años era mucho peor. Entonces, tratando de publicarla, bueno, escribió esa novela que se termina publicando en 1983. Aparte que digo, con la dificultad de hablar a vivo de un tema tan duro, interesante, y también ecléctico como es una guerra. Exactamente, pero y estarlo viendo en vivo, justamente como vos decís, yo subrayo eso porque Fowill cuenta en el prólogo de esta edición que él, por ejemplo, se prendía la televisión y encontraba junto con su madre noticias sobre Malvinas, sobre que hundimos un barco, sobre las bajas que hubo en Gran Bretaña, viste que en ese momento estábamos ganando. Era todo sobre bajas, bajas y toda la población súper entusiasmada y él subía a su habitación a escribir la novela con la certeza, o por lo menos con la ilusión de publicar eso antes de que la guerra termine o durante. Entonces ya de por sí, la propia historia editorial de Los Pichiciegos es llamativa por ese lado. Pero de todas formas me parece que cuando hablamos de literatura y Malvinas, que el espectro es súper amplio, se pueden hablar de muchos ejemplos, pero Los Pichiciegos es un poco especial y siempre es recordado porque es la novela que, es la obra, la novela que instala una manera de leer a Malvinas. ¿Y cuál es esa manera? No olvidemos que estamos hablando de una guerra. Estamos hablando de una guerra que la guerra siempre tiene acompañada, con su mismo concepto de guerra, de la gesta heroica. Es un género heroico, es un género cuando hablamos de lo bélico, siempre se comienza la narración o siempre se encamina la narración desde el ensalzamiento quizás de los valores patrióticos, de la grandeza de una nación, de la valentía del soldado. Y me gusta quedarme con esas frases de la gesta heroica, ese fantasma positivo que quizás en sectores más conservadores tiene como el mote de héroes, de aquello intocable de la nación, de los defensores de la patria. Todas esas cuestiones, esas pequeñas herramientas que aparecen siempre en la literatura de guerra y que en la guerra en sí como género, cuando se lo usa como género literario, siempre es heroica. En Los Pichiciegos aparece al revés. Aparece mostrando las miserias de Malvinas en el mismo momento en el cual ocurre la guerra, no olvidemos de esto. Lo aparece mostrando desde las miserias de la guerra, pero también desde la pobreza de los valores nacionales. Se podría decir que Fowell, mientras escribe la novela, o quizás una vez publicada la novela, trataba de buscar el lado menos positivo de la guerra, que una guerra nunca es positiva, vamos a decir así. Una guerra nunca es positiva, si nos ponemos a pensarlo desde otro lado, la guerra nunca es necesaria, nadie gana en una guerra. Justamente en la literatura, en ese momento, esto no estaba instalado. Fowell lo ve desde ese lado como diciendo, bueno, yo no quiero contar la parte heroica porque yo no veo heroísmo en esto. Bueno, y muy a contramano del sentir de esa época, ¿no? No, recordemos que en la opinión pública, la guerra de Malvinas era muy acompañada. Totalmente. O sea, se lo acusó quizás en un momento de ir en contra de ese sentir nacional. Claro. Porque justamente lo que narra la guerra son otras peripecias del combate. La historia, la trama de los pichiciegos, repito el nombre, pichiciegos es algo que yo aprendí hace poco, se le dice pichiciegos a una especie de animal del norte que se esconde abajo de la tierra, que arma como una especie de cueva de pozo y se esconde ahí. Como unos topitos. Son como unos topos, unas mulitas, depende de dónde estés vos, le dicen de diferentes maneras. Y tiene sentido el título de los pichiciegos porque justamente los pichiciegos hablan de un grupo de soldados de Malvinas argentinos que están combatiendo la guerra y que están viviendo de forma subterránea. Se armaron una especie de búnker debajo de la tierra con cocina, como con un tobogán para salir. Se arman una fortaleza debajo de la tierra y llevan a cabo una red de tráfico de mercaderías ilegal, por supuesto, por algo bajo tierra, que la comparten entre ellos alimentos, cigarrillos, revistas, generalmente lo que es alimento. Recordemos que también la llegada de alimentos y de materiales a Malvinas fue otro tema de discusión porque se hablaba de donaciones que nunca llegaban. O sea, el guiño de Fowl también parece que está ahí. Decir, bueno, se habla tanto de la solidaridad o la buena causa de los argentinos enviando alimentos que nunca llegan, enviando, es conocida la anécdota de la persona que compra un chocolate en un kiosco en Buenos Aires y la abre y hay una carta adentro que era para Malvinas. O sea, esa especie de desviamiento de fondos tiene su parte de denuncian los pichicegos porque acá demuestran que la comida se la consiguen ellos. ¿Cómo hacen para conseguirla? Bueno, por ejemplo, van a la enfermería de un bando inglés. Tienen relación con los ingleses que están también haciendo lo mismo que ellos. O sea, están también en una contienda subterránea y es muy raro y es muy fuerte leer a soldados argentinos comercializando con soldados ingleses por, bueno, nosotros le damos esto y ustedes nos dan esto. Nosotros les pedimos azúcar, ustedes nos dan miel, café, tabaco. Incluso hay escenas que son maravillosas. La novela está bellísimamente escrita y tiene una prosa maravillosa, bueno, propia de Fowl. Pero tiene, por ejemplo, escenas donde los soldados argentinos van con médicos a llevarle los cadáveres o a pasarle el parte de bajas que hay y ellos a cambio le dan pilas o le dan café, le dan pilas para las linternas, pilas para la radio, ese tipo de cosas. ¿Cómo, qué pensás de cómo Fowl llega a escribir estas cosas cuando otra vez, escribirlo durante la guerra era hablar o pensar en un clima de época que era completamente opuesto a lo que él escribe? Digo, una sensibilidad artista, un jugársela por lo opuesto a lo que se está diciendo. Me quedo más con esa segunda opción de jugársela en contra y aparte conociendo un poco la personalidad de Fowl, que era un tipo bastante corrosivo en cuanto a sus opiniones. De hecho, obviamente que se lo recuerda principalmente por la literatura, pero los invito a buscar entrevistas a Fowl en cualquier lado, en cualquier época. Son maravillosas las respuestas que da. Su total siempre... Se lo veía como un tipo siempre inconforme con la realidad. Como que no le gustaba o como que tenía mucho para criticar o que incluso era alguien que cuando era... Hablar ahora de incorrección política ya pasó de moda. Ahora porque yo soy políticamente incorrecto es como que ya no tiene sentido. Quedás más como un boludo diciendo eso. Fowl era realmente incorrecto políticamente en los 80. Cosa que chocaba desde otro lado y que siempre buscaba... Era un tipo muy de... ¿Mero nilista? No lo vería del lado del nilismo. Podría ser, pero no lo veo tan nilista. Lo veo como muy crítico de todo y una guafiesta genial. O sea, si querías cagar un cumpleaños invítalo a Fowl porque empezaba a hablarte de la muerte y te empezaba a hablar de por qué está mal que festejes tu cumpleaños y cosas así. Lo cual se entiende quizás desde otro lado la postura crítica que él toma al escribir Los Pichisiegos. Insisto, Los Pichisiegos ahora entendiendo un poco más el título habla de soldados que se esconden debajo de la tierra. Bueno, tiene sentido con la referencia a los animales y la escena donde ellos se empiezan a llamar a sí mismos Pichisiegos. Ahí estamos viendo una imagen. Gracias Ian. Se llaman Pichisiegos es muy graciosa porque están ellos hablando en la trinchera están ahí debajo y uno dice qué ganas de comerme un Pichisiego y el otro dice pero qué es un Pichisiego no y lo empieza a explicar y uno que es de otro lugar dice no pero eso es una mulita no es un Pichisiego y otro empieza o sea empiezan a hablar de lo mismo pero en diferente dialecto porque uno es de Formosa el otro es de Buenos Aires el otro es de Bahía Blanca el otro es de Chaco entonces se empiezan como a discutir en ese sentido pero justamente resalta ese contraste con la historia épica de la guerra con esa gesta heroica va en contramano porque justamente Malvinas fue una guerra que decirlo ahora es muy sencillo pero imaginando desde ese lado carecía de una gesta heroica carece de una gesta heroica en casi la totalidad del caso y también resulta llamativo el subtítulo que eligió Fowell para los Pichisiegos en la primera edición que si no me equivoco era retratos o relatos de una guerra subterránea justamente también dándole un carácter a Malvinas en sí hay como una mojada de oreja en vivo eso me gusta con la novela es como que en el momento que él publica la novela la guerra de Malvinas había terminado hacía menos de un año titular una novela o subtitularla como una guerra subterránea le da como un aura casi de ilegabilidad o de bueno de suciedad pero de ilegabilidad en todo sentido no solamente de decir bueno están haciendo los personajes los soldados están haciendo una práctica que es ilegal porque están traficando alimentos sino que hay algo de ilegal en la guerra hay algo de ilegítimo a vos te digo Galtieri por ahí a vos ciudadano promedio que aplaude hay algo de ilegítimo en toda esta guerra y realmente están mandando pibes de 18 19 años en alpargatas a matar a alguien y eso también es algo que la juventud y la fragilidad del soldado en la novela está en casi toda la novela te diría hoy por hoy por ahí tenemos o por lo menos me pasa a mí muy pegado a la cuestión Malvinas toda la cuestión eso no como antiheroica todo lo sucio todo lo bajo de lo que sucedió en Malvinas pensar en Malvinas es pensar en pibe de 18 años utilizando un fusil que no sabían utilizar pensar en Malvinas es mal comidos mal dormidos exactamente eso mismo que vos decís le da la razón a esta gesta antiheroica que no está o sea no estaba no estaba en la literatura nacional hasta ese momento un contrarrelato de Malvinas una cara B de lo que fue Malvinas con los pichisiegos aparece él es pionero se puede decir que es pionero a ver literatura sobre Malvinas hay muchas hay muchas y de diferentes lados aparece mucho si uno busca referencias bibliográficas sobre Malvinas aparece mucho lo que es el testimonio entrevistas con conscriptos con sobrevivientes con pilotos de avión aparece mucho en la ficción también la ficción se ha nutrido muchísimo de Malvinas luego de la guerra pero por algún motivo que a ver la respuesta rápida es porque es un libro genial que está muy bien escrito los pichisiegos es como la primera cuando uno habla de literatura en Malvinas es como la primera opción o la primera referencia insisto hay muchísima literatura y muy buena sobre Malvinas y es de diferentes lugares pero los pichisiegos por algún motivo que insisto el motivo fácil la respuesta porque es un librazo que está muy bien escrito se instala como referencia quizás y justamente es irónico hasta te diría que el libro o la obra bibliográfica que más se relaciona con Malvinas es una obra que habla en contra de la guerra o sea es un poco como te diría hasta irónico de decir bueno literatura y Malvinas el libro que más se vendió que más se leyó y que se sigue leyendo y que se editó que habla sobre Malvinas la pinta desde un lugar negativo es un poco como esa ironía que alguna vez planteó Borges que decía es muy raro que el Martín Fierro sea uno de los libros favoritos de los militares cuando es la historia de un desertor o sea los militares tenían al Martín Fierro como una gran obra que lo es por supuesto pero que loco que Martín Fierro es un desertor y es el libro favorito de los militares que para ellos es un desertor es un traidor y son esas pequeñas ironías que se tejen al costado de la vida y de la literatura pero que también suman al mito y qué importante en este caso la literatura pero digo el arte para generar una conciencia o un pensamiento social en cuanto a el descreimiento de la guerra yo creo que desde Malvinas hasta acá la gran parte del tiempo hay una visión bastante antibélica de la sociedad argentina y tiene mucho que ver con los relatos y con las historias que se cuentan de Malvinas post Malvinas antibélica porque además me parece a mí me atrevo a decirlo desde mi juventud porque por ahí una persona que la vivió me dice no esto no es así pero hasta me atrevo a decir que la historia que nosotros tenemos de Malvinas como jóvenes dista muchísimo de las historias heroicas de soldados porque siempre se termina hablando del costado de lo débil de lo débil en qué sentido de lo subterráneo de los chicos mal alimentados de los chicos jóvenes de los chicos que no sabían usar un arma y estaban en la guerra hay relatos épicos seguramente y hay relatos que los hay existen y los he leído hay relatos de heroísmo en Malvinas pero siento yo que cuando se habla de Malvinas quizás porque es una herida que es bastante cercana en el tiempo porque 40 años no es nada en el tiempo es ayer me parece que se toman más los aspectos las falencias y las cosas negativas que quizás en otros casos es que los héroes de Malvinas que para mí están terminan siendo héroes individuales dentro de unas sistematicidad corrupta una estructura corrupta negligente no hay no hay un heroísmo en la guerra hay un heroísmo de los pibes que fueron hicieron lo que hicieron en un contexto totalmente desfavorable claro y que ahora son hombres de 60 años por ejemplo que llevan todavía esas heridas pero que la gran mayoría o si uno busca discursos o busca discursos no si uno se acopla al discurso de los veteranos o de gente que vivió en esa época siempre se nombra como lo primero es lo negativo lo flaco que estaban lo mal que comían lo mal que dormían lo mal armados que estaban lo mal preparados la cantidad de bajas que hubo o sea le falta todavía la historia me parece a mí le falta y no tiene por qué aparecer quiero decirlo le falta esa gesta heroica que Malvinas no estuvo y lo deja muy en claro la novela la novela lo pinta como desde otro lado e insisto no quiero dejar de remarcarlo porque me parece fascinante escrito durante la guerra y que esa esa postura anti lo que está ocurriendo esté ocurriendo en vivo hubiese sido muy fácil escribir la novela 10 años después no le estoy quitando mérito por supuesto sería una gran novela si hubiese estado escrita 10-15 años después porque bueno Fowell escribía muy bien pero tiene un condimento especial haberlo hecho en ese momento como te dije se escribe en 1982 se publica en 1983 porque bueno el mundo editorial no va tan rápido como la cabeza de Fowell que no lo lograron hacer en ese momento pero nada continúa siendo la obra aparte referencial del autor junto con ciertos relatos y cuentos y poemas que tienen pero es como si alguno no leyó a Fowell y le interesa arrancar con los pichis ciegos más allá de que es una gran novela es una excelente puerta de entrada al mundo del autor bueno señores Amanecer Negro de Franco Felice nos trae hoy los pichis ciegos de Fowell súper completa la columna muchas gracias tenía ganas de hacerlo hace un año así que bueno bien se notaba siempre te lo digo siempre escucharte hablar creo que genera lo que genera en cuanto a querer comprar los libros que hablabas querer ver las pelis que nombrás porque se nota que sos honesto con lo que decís en cuanto a tu pasión muchas gracias alguna vez otro conductor me lo dijo le mandamos un saludo y ahora son dos así que gracias bueno muy bien Amanecer Negro fue esto y también empezamos a despedirnos de señal de contrabando que no 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 Gracias.